Hola Movencero Yo soy Jordi Y hoy venimos con un video espectacular de compras De compras por colores Porque vamos a estar 24 horas comprando por colores Que nos tocará ver nuestro video Bueno chicos pues hoy nos toca comprar por colores Y quien va a decidir Que color compramos cada uno de nosotros Pues para no decirlo nosotros Vamos a utilizar un bol Con unos papelitos donde hemos escrito Varios colores así que vamos a coger Un papelito cada uno Y ese nos dirá el color que vamos a comprar Osea lo vamos a elegir nosotros Nosotros somos el papelito Y el papelito nos dice que color compramos Vale pues para que no haya trampas Yo meto la mano y elijo tu color No 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 Si, si, si Bueno vale va, venga me parece bien Si, 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 si Empiezo yo para ti, si empiezas tu para mi Vale, vale, mira va Mira, aquí está esto, venga A ver, mueve bien Mueve, mueve, mueve No mires eh, no mires No quiero que mires eh ¿Qué le tocará a Jordi? No sé ¿Tendrá suerte? ¿Será fácil su color? Espero que sí, que sea un color chulo Y que me guste mucho A ver, venga Este Este Ya A ver A ver A ver que color le ha tocado Ay, más de gente Higao, me conseñamelo Verde 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 Mira mi camiseta Yo ya vengo preparado Y ahora has hecho trampa ¿no? Que trampa voy a hacer si has cogido tu el papel Vale, verde para el Jordi Oye, el verde es un color que me gusta Y encima ya venía preparado Es que ni mejor Osea no podía haber pasado ni mejor eh Vas a tener suerte eh Pues si Vale, ahora me toca a mi eh Vengo a ver Jejeje Oye, aguantame la cámara Bueno, dame chico Así Vale Pero no mires, no me hagas trampa No quiero mirar, no miro No me hagas trampa Yo no quiero mirar y es que no voy a mirar No me hagas trampa ¿Te parece bien este? Mmmmm Hay dos Eh, vuelve a meterlo y menea, menea Ah, uno, uno Este Vale A ver, a ver Un color bonito, por dios Uh Hala ¿En serio? ¿Qué? Es que te... Ooooo Jejeje Tienes suerte hasta para esto eh Baila Rosa Jordi, rosa Rosa Siempre rosa Jordi No, siempre verde, perdona No me lo cambies ahora Jejeje Pero bueno, te ha tocado el rosa Es un color que te gusta Así que... Te preparas Y nos vamos a comprar Vámonos Vámonos Bueno chicos, pues ya estamos en el centro comercial Y... Qué mejor sitio para hacer nuestras compras de colores, ¿no? Efectivamente Así que vamos a ir por las tiendas mirando cosas de nuestros colores Iremos comprando todo aquello que nos guste Lo que nos guste O... Algo hay que comprar Aunque no nos guste Hombre, claro Pero algo, algo, algo hay que comprar Pues nada Vamos Vigo a comprar Vamos Así que... Paradame A ver, ¿dónde te vas a meter? Mira Ahí En Gadget Queen Cosas de cocina, ¿quieres? Es que ya estoy viendo desde aquí algo rosa Digo que... Algo me va a gustar Mira, ahí estoy viendo algo rosa Y yo algo verde Oh, mira que cojines Nooo Siiii Tienes... Pero si tienes cojines para dar, tomar y regalar, vigo O sea, no Mira eso Mira esta pantita rosa Madre mía, madre mía No te gusta No Ay, mira, yo estoy viendo ahí un jersey verde Pantanones verdes Mmmmm Te vas a tener fácil, eh Sí, yo creo que sí, eh Digo, eso es negro Eh, ¿qué? Eso que están mirando de arriba No, eso es rosa Oh... Es que no tengo cubitera de lleno No, pues mira Hola, pero eso Qué pedazo de cubitos, ¿no? Bueno, son cubitos grandes, eh Demasiado grandes Esto no me va a meter lo más No sé A ver si los veo más pequeñitos ¡Guau! ¡Ay, qué luna! Oh Mira, es rosa ¿Eso qué es? ¿Una taza? Una taza Bueno, para tomártelo... Es papelito con leche, es para llevármelo, ¿no? Sí Ay, Jordi, por favor Esa es blanca No, pero... Esto sirve, ¿no? No, no sirve eso Porque es blanca ¿Y esta? Y esa tampoco Porque... No, que de color es No, Jolín, esta también tiene blanca, Jordi No... Tiene que ser rosa O sea, el color predominante ha de ser rosa Esa, por ejemplo, sí Pero la otra no Pues si es rosa No, porque... 50-50 Nada, es blanca No, no, no Oye, oye Sí, está chula, sí ¿Eh? Y luego sí Me la bebo Nada Pues te la llevas Me la llevo Sí, me la llevo Bueno, ¿qué? ¿Contenta con tu taza? Ay, es que es muy mona, sí Es muy bonita, ¿eh? ¿Te gusta? Hombre, sí, está chula Y qué frío hace, ¿no? Sí Yo tengo frío Y aquí he visto que hay cosas verdes por ahí Así que quiero comprarme algo Muy bueno, yo también Voy a ver si veo algo de manga larga de color rosa ¿Esta ha perdido, no? Sí, es verde Es verde Esta también me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Esta me ha gustado Pues nada ¿Cuál te vas a llevar, entonces? No sé, una no me gusta Aún estoy mirando ¿Qué? Pues es que no me acaban de gustar del todo Entonces, comprar por comprar, no Creo que yo aquí no compraré nada ¿No? No Bueno, pues... Pues no sé, a ver si me traen el jersey Me lo pruebo Pero eso me ha gustado ¿Qué? Es una XL, Jordi ¿Lo ves pequeño? Yo lo veo un poco justo Yo lo veo un poco justo Me lo voy a probar y... Mira, a ver si... Bueno A ver, está bien Quizás un poco pequeñi... ¿No? Yo... A ver, ahí me está Sí Yo te lo veo pequeño Sí, mira, pequeño Bueno, Jordi, en vista del éxito de tu sudadera Pues... Bueno, hay una chaqueta de tal que me gusta, eh A ver A ver A ver si tienes suerte Esta sí me va bien Esta sí me va bien Mira, perfecta de vuelta, eh ¿Sí o qué? Es que encima... Eh, pero esto lleva gris, eh Esto lleva gris A ver, ¿cuál es el color predominante? Bueno, sí, es verde Pues... Esta... Me la llevo Bueno, estás contento, ¿no? No sabes qué te digo, ¿no? Póntela ¿Tú qué puedes? Porque yo no he visto nada así que me llegue... Que me llene al alma para gastarme el dinero Esta no la voy a poner, pero a la de ya, eh Así, mira Oh... Qué gusto, ¿no? Esto me lo tendría que quitar Pues yo me estoy muriendo mucho de frío Ahora, venga Vamos a seguir comprando ¿Qué? ¿Con frío? No, pues yo voy genial, eh Con mi chaqueta Yo me tengo frío Venga, chiqui ¿Cómo que venga? Hay frío y todo más rosado Sí, a ver ¿Aquí? ¿Qué te gusta ese? Pero... Es muy corto Yo mucho frío no creo que te lo quite, eh No ¡Manga larga! ¡Pegó! Eso no... No Ahí tienen más rojas Oye, la chaqueta esa marrón es guapa, eh Pero es marrón también Ya, ya Pero es guapa Esa es gris, blanca... Es un poco rosa No, 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 no No, no, no Es esta chula ¿Te gusta? Sí Es rosa, rosa Sí ¿Me la llevo? No, 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 a mí me gusta, no sé ¿Te gusta a ti? Sí Pues nada ¡Hala! Esto también lo canta ¿Me la llevas? Sí Llévate, ¿eh? ¡Hala! Apagad Me encantó Pero eso es con el carne, no es rosa, ¿no? Esto es rosa Yo lo veo con el carne en esto Esto es rosa, Jordi Esto es rosa, mira ¿Te la llevas? Está chula, sí Mira, con esto me queda ideal Sí Pero vas a pasar frío, ¿cómo no te lleves eso? ¿De manga larga? Pues no lo llevo tan fresco más Ah, bueno, pues va, venga Es que además acabo de ver una cosa que me hace falta Porque las he tirado porque estaban rotas Y ahora acabo de ver una Ah, las zapatillas de casa Son rosas y grises Pero su mayoría es rosa ¿La yo? Llévatela también ¡Hala! ¡Venga! Madre mía Llegó Paras, ¿eh? ¿A quién te gusta? No ¿No? Vale, pues nada, déjalo Vale, pues me llevo mis cositas ¡Hala! Venga Todo Tú lo llevas puesto todo ¿Contenta con todas tus compras ya? Sí, sí Me la voy a poner ahora mismo porque tengo frío Te has comprado un montón de cosas Yo solo una cosa ¿Por qué quieres? ¿Tú ya? No te has visto nada que te haya gustado ¿Tú ya? En dos tiendas has arrasado Bueno, chicos, pues eso es lo que tiene ¡Hala! Venga Venga ¡Oh! Es que queda chula, ¿eh? Te da aquí ¡Oh! ¿En serio? Es que no para, no paras ¿Qué tal? Ay, es muy bonita ¿No te gusta? Que sí, que me gusta mucho Que sí, que me gusta mucho Venga Vamos a ver si te compramos algo a ti ¿Vos darte paso? Sí Es que no paras tú Bueno, vengo, ahora que ya tienes sudadera que vas abrigada y tienes tu día además Sí, sí, abrigada voy, pero... ¿Qué? Sigo teniendo frío, yo creo que voy a tener que ir a comprar una chagrita Es que hace mucho frío hoy, no sé por qué, de golpe Hombre, frío ha hecho, pero es que lo que no era normal era ir en Mangacorta Bueno, dicho esto, lo que me refiero es... ¿Qué te parece si vamos a comer algo porque tengo hambre ya? Yo también, muy buena idea Sí Y después miramos una cafetera para ti Venga, ¿vale? ¿Sí? Sí Vamos a comer Pues... Y yo, Rosa No, no, lo de la comida no entra, ¿eh? Sí, entra ¿Sí? Hombre, quitando Sí Bueno, pues nada, a comprar algo de comer verde, vamos Jordi, estoy pensando Sí Que como no tengo muy claro de que vayamos a encontrar comida de nuestros colores respectivos Me voy a comprar aquí algunas golosinas de color rosa por si me entra el agua Claro, y entonces después no comes Sí Sí Pero tendrás que comer rosa Claro ¿Y si no encuentras? Pues me como las chuches ¿Y ya no comes? Sí como Ay, no sé, a mí me lias Sí como ¿Quieres chuches? Quiero chuches Pues cómprate la chuche, va Venga Ahora, en la zona de las rosas, luego ¿Qué? ¿Contenta? Yo estoy preparada para ir a buscar comida Pues nada, vamos a comer Anda ¿Quieres más golosa? ¿Quieres? No 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 es verde ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jolín, porque nos hemos recorrido todos los restaurantes y no hay comida rosa Ya, pero tú has dicho que íbamos a comer por colores, yo te he dicho que el reto no era así, pero tú has querido Hombre, porque no quería hacer más todo rosa, pero es que chicos, no hay comida rosa Y no estamos en casa como para prepararnos comida rosa, Jordi lo tiene fácil porque con una ensalada verde pues el pan te mata, pero yo, yo que como, clubes Y como que, la verdad, no es un alimento muy sano, así que, me parece a mí que vamos a cambiar este reto No, no lo vamos a cambiar, de hecho, este reto es comprando cosas por color, ¿no? Sí Pero no comiendo cosas por color Eso es Así que voy a comer lo que me de la gana Ah, muy bien, o sea, ahora ya lo has cambiado, ¿no? Sí, lo he cambiado Bueno, lo cambio un trocito solo, la comida, la comida porque es complicado, estamos en la calle, pero bueno, que si queréis cambiar Si lo hagamos un 24 horas comiendo por un color, pues nos dejáis en los comentarios de que color queréis que lo hagamos y lo hacemos Vale, por esta vez, y que no te sirva de costumbre, te apoyo ¿Me apoyas? Sí, sí, te apoyo, totalmente ¿Me apoyas, apoyas? O sea, me apoyas Sí, que te apoyo, me apoyo, vamos Te opino igual que tú Vale, pues venga, ahora sí, vámonos a comer Pues ahora sí, podemos comer lo que sea, vamos Bueno, pues ya con el estómago bien, bien lleno, me llego Sí, vamos a seguir la tarde de comida Vamos a seguir comprando ¿Y qué vamos a comprar ahora, por fin? Pues no sé, vamos a una tienda y vamos a ver qué hay Y si encontramos la cafetera también, pues la compramos Y si no, bueno, pues vamos a ver qué hay Pero vamos a comprar Tengo ¿Qué? He encontrado algo verde que no es que me guste, es que me encanta, mira Eso no es verde Verde Eso no es verde Eso no es verde Es verde Es blanca, Jordi Es blanca ¿Eh? Mira, a lo mejor encuentras un mando verde ¿Y qué hago yo con un mando si no tengo la consola? Tú sabrás No puedo mirarte la Play Ah, puede que Ay, Dios Bueno, a ver ¿Es verde? Eso no es verde No No, mira, si quieres Jordi, te puedes llevar esto No sé lo que es Una tarjeta regalo, ¿no? Tres meses Pero que no me sirve, que no tengo la Xbox Ah Pues no hay Xbox En verde Eso sí es verde Wow, qué guapo Mira qué pedazo de cascos Son militares ¿En serio? Jordi, que son muy chulos Mira qué cascos más guapos ¿Esto es verde? Emmmm ¿Esto es verde? Emmmm ¿Eh? Emmmm ¿Es verde? Aparentemente No me digas, en serio Mira, porque no quiero No quiero la La linda Yo quiero la otra La buena ¿La buena? ¿Es que esas malas? No, pero esta Hombre, si es más barata, cogete esa Si es más barata Un poco más Yo quiero la otra, me gusta la otra Bueno, pues hasta que no la encuentres en verde No hay nada que rascar O Que me toque otro día Que nos dejéis muchos likes Que os guste este reto Entonces Hacemos otro color Y me toca otro color Y me la podré compre ¿Esto es verde, Bego? ¿Esto es verde? ¿Eso es verde? ¿Eso qué es? ¿Un mando? No, es la sinicona que se le pone el mando Ya que no hay mando verde Sí Al menos le podré poner algo, ¿no? Verde Bueno Anda Este sí me lo llevo Ah, pero mira ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Eso es verde? Sí ¿Qué es? Ese brilla en la oscuridad Pero a mí me gusta más este Bueno Pues llévate ese Digo, es que yo estoy viendo pero todas son grises, blancas, negras O sea O sea Bueno, allí rojas, blancas ¿Qué? Bego, eso no es rosa Esto es rosa Eso es lila Esto es rosa Eso es lila Jordi Lee ¿Qué pone ahí? Happy rosa A mí dirán lo que quieran, yo eso lo veo lila, eh Bueno, aquí la tienes en rosa ¿Que no? ¿Que no quiero eso? ¿Que quiero una Nespresso? Ah, sí, pues igual encuentras una Nespresso rosa Bueno, voy a mirar ¿Qué? Me ha dado un corazón en la patata ¿Te ha dado un corazón? Ah, sí Ah, sí, ¿por qué? Mira Una tostadora Para tostarme el pan ¿Qué es tu pan? Es un poco pequeña pero es rosa Hola Oye, al lado Bego Estás tú viendo que es verde, eh No, pero... ¿Tú quieres tostadora? La quiero yo, ¿no? ¿La puedo comprar, o no? Rosa A mí me gusta la verde Hombre, también es bonita A mí me hace juego con mi roya Esa verde Precisamente ese verde es el que no me gusta, eh Pues es muy bonito, eh A mí me gusta mucho Pues eso Me gustan las dos Sí, fuera a mí, pero me gusta la de todas No, pues no sé, coge la que tú quieras Va, te dejo de que te la lleve Va, llévatela Sí ¿Cuál? La que tú quieras Venga, dice tú el color Eh... Verde Vale, pues tú paga Jajaja Vale, pero entonces el pan será mío, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Hay que no hay? ¿No hay? No me digas que no hay, eh No me digas que no hay, eh No me digas que no hay que me muero ¿No hay tostadora verde? Pues rosa, ya me da igual El caso es que te lleves una tostadora En serio, no hay tostadora ¿Quién está la verde? A ver, pregúntale a un chico De estos estupendos A ver que te la miren Pregúntale ¿Qué? ¿En serio? Esa es la única que queda La rosa es la verde En las exposiciones No hay ni rosa ni de verde Así que... Sin tostadora ni que no Bueno, Jordi ¿Ya sabes dónde quieres ir a mirar la cafetera? A la Nespresso ¿A la Nespresso? Claro Yo no sé si va a ver, eh De estos colores, tan extraño Sí, pero no sé yo Las he visto en amarillo Tienes roja, blanca ¿Roja, blanca? Roja, blanca No nos sirve, Jordi No nos sirve He visto una verde ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Eso no es verde, eh Eso es amarillo, pollo Ya tienes cafetera, eh Esa 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 Estoy contento ¿Estás contento, no? Claro, yo tengo cafetera ¿Ya te has tomado el café? Sí ¿De cortesía? Ahora, pues nos vamos Vamos Venga Como las cosas ¿Qué? ¿Qué? Mi cafetera y mis cafés La tengo aquí, vamos Para pasar por lo menos una semana Oye, el café en negro Bueno, da igual, pero es que... Venía de regalo, ¿no? Claro No íbamos a dejar ahí el café verde de regalo Hombre, pues no No, porque es una pasta La cafetera, mira, eh, mira Para que vean Color verde, eh Color verde Color verde Bueno, chicos, pues ya hemos terminado nuestro día de compras Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dale muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta el próximo vídeo Momenteros Color inches Déky ¡Suscríbete! ¡Ah!